Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otro episodio más de Assassin's Creed Odyssey, ¿vale? Si recordáis, en el episodio anterior habíamos estado buscando a las Eteras, que son unas prostitutas refinadas para ayudarlas, porque por lo visto hay una especie de mafia, ¿vale? Está el señor el mercenario, se conoce por ese nombre, que por lo visto extorsiona a todo el mundo de la ciudad y... bueno estaban en peligro y básicamente lo que vamos a hacer es demostrar a quien manda aquí y quemar todas las mercancías de este hombre, ¿vale? El mercader, perdón, no el mercenario, ¿vale? El mercenario soy yo, coño. Así que nada, vamos a ir a darle cañita y a enseñarle por qué, por cierto menuda vista, ¿eh? Llevo media hora buscando un sitio guapo para empezar el gameplay, para que digáis, joder no es una polla, pero está bonito, ¿no? Mirad ahí ese sol esas nubes, esos dirfines ahí saltando que por cierto, me acabo de acordar me habéis hecho un meme de esta serie, buenísimo, que os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? La señorita Cristina a ver, ¿cómo se hacía esto? Un momento, porque se viene momento de... ¿así? Bien, aquí lo tenéis La Liga Internacional del Gaming en medio de una excursión con su gran líder, bueno, lo podéis leer, ¿vale? Pero bueno, básicamente, las aventuras de la Liga Internacional del Gaming y estaba yo ahí confirmando que evidentemente la polla es de sangre, ¿vale? Me ha parecido buenísimo, ¿vale? Me estuve descojonando muy fuerte me lo he guardado evidentemente para tenerlo ahí a buen recaudo y me pareció súper chulo y dije, se lo tengo que enseñar porque él la polla atentos al detalle de que mi camiseta es diferente a la vuestra o sea, están abajo evidentemente los dos miembros ahí Liga Internacional del Gaming y arriba yo líder de la Liga espectacular en fin, muchísimas gracias señorita Cristina se agradecen un montón los memes y este es buenísimo así que doblemente gracias vamos a darle caña vamos a ir a por el mercado en este que tiene cara, tiene nombre de guapo, este juego es un juegazo por cierto, hay gente de vosotros que estáis preocupados porque llevo la armadura del principio las, las, se puede mejorar, ¿vale? o sea, mi armadura ahora mismo es tan buena como cualquiera que me pueda encontrar de, de mi nivel, ¿vale? es la, no os preocupéis por eso que resisto de puta madre el almacén del mercader roba el tesoro tres veces ¿ok? intensiva veremos a ver como intensiva ya te digo que que no tengo miedo a nada ¿me entiendes? esto no me interesa quiero eso, eso es lo que quiero quiero otro me falta uno un tesoro más, ¿eh? ¿dónde está el tesoro, niño? bueno, venga navega un poco que no, o sea, navega vuela yo también voy bien hoy, ¿sabes? joder, macho es grande esta parte vale, pues estaba ahí la última ok let's go en teoría quema todas las mercancías del mercader ah, vale, coño ¿dónde están? de silencio, ¿eh? de silencio, hombre por favor, ¿eh? aquí es ya es hora de quemar cargamento digo por favor y dice en este juego me está pareciendo una cosa me está pasando mucho que digo cosas y la dice la máquina al segundo y es una cosa interesante ahora ya estás ayudado ahora no me la líes, ¿eh? no lo olvidaré mis dios nunca muy bien pero no me la líes vale, arriba hay una movida vamos a cogerla tirorito tiroriroriroriroriroriroti míralo no puedes ir por la pasarela no, tienes que ir por aquí encima ah, mira aquí había otro tía hola vale, uno de tres niña te voy a a librar, ¿vale? pero cuidadito madre mía sospechos Ok, tranquilo Vale, uno, dos, tres Eso se está yendo, vale, vamos a matar a ese primero Ahora, rápidamente Al de ahí Y ahora al último, ¿no llego? No llego, gente que no llego Nos camuflamos, no hay problema Ojito A veces hace unos copandos, tío, que polla se está haciendo Con todo el nabo Vale, tenemos dos de tres Ojito, hay un poco de silencio Que esta muchacha, ¿es una muchacha o es un hombre calvo? Su señor calvo Podría pasar por un muchacha, ¿eh? ¡Ay! Lo que pasa por no estar atento Vale Ojito, que está ahí el tío dando por culo La cosa es que me apunta ahí A esa zona, pero ¿Qué nivel será este cabrón? Vamos a por él Me apunta a la zona, pero dentro Y no hay ninguna mercancía ahí dentro ¿Me entendéis? O sea, esas cosas me tocan la polla muy fuerte ¡Ey, crack! What's up with you ¡Ay! Que te he dado un poco fuerte, ¿no? ¿Mi cabeza qué? ¿Mi cabeza qué? ¿Pero qué? ¿Cuánto me tengo que decirlo? Que no podéis pelear contra mí Que por cierto Ahora hemos aprendido Una habilidad que vais a utilizar Ahora, 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 dejadme un segundo Para rematarlo ¿Veis que por ahí darle a la R ahí abajo, no? Ahora le damos, ahora le damos No me va a dar un toque En todo el puto combate Pero vamos a ver Con topollas ¡Bum! Y ahora, matado ¡Bum! 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 ¿Qué os ha parecido? Bueno, no lo he matado Pero casi, ¿vale? O sea Me he metido ahí en la oreja una flecha Que ha estado bastante bien ¿Sí o no, eh? ¿Sí o no? Vale, eh Por cierto, está grabando audio Sí, que luego pasa lo que pasa Y lloro Vale, eh Otro tío ¿Ves? Es que esto me toca la polla Que flipa Encima vienen hacia aquí Como si supieran dónde estás ¡Estoy aquí! ¡Coño! Que no te enteras Mira, este Hostia ¡Fuck! Ah, vale No, es este, ¿no? Vale, viene con un tigre ¡Aguarde los cojones, loco! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ah, no, no! ¡Mate! Ven aquí, niño Por ese ya, coño Con el jaguar de los cojones Bueno, no es un jaguar Es una especie de lince, ¿no? ¡A lince yo! Mierda, me ha pegado el fuego el pierdo ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! A ver si... Nos tranquilizamos un poquito, eh ¿No lo sabes hacer mejor? ¡Perdona! Pero si me has tirado una paliza De gracia Hostia, cuidado, eh Hostia, menudo cate Está cabreado, eh Vale Con la calmita, eh Sin pasar frío Mi pena ¡Pero cómo te lo van a pagar, adulto lobo! ¡Ay, la que te doy! Mi, mi, mi Mi, mi, mi Este ataque es brutal, eh, gente Diréis que no Diréis que no Es que sí Es una pasada Va a venir otro Pregunto, eh ¿Otro más? Este me toca los cojones Ah, no, vale Que lo he matado, ¿no? Pesadilla ya, macho ¿Cuántos tengo que matar Para que me dejéis en paz? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? Soy el chico de las poesías Aquí tienes una Fuera de mi camino ¿Y usted? No se crea que no lo he visto Lo vamos a dejar vivo Porque no ha No ha hecho No ha dado señas Ante agresividad Hola, ¿qué tal? O sea, te acabo de salvar Y te quedas delante de un guardia Tú eres tonta Y mereces la muerte ¿Lo sabes, no? Bueno, vale Vamos a perder la vida Que si no luego es el día, gente Ya lo sabéis Vale, vamos a hacer una nueva Una vista de estas Porque No lo entiendo, tío Quema todas las mercancías Del mercader ¿Será esta una de ellas? Porque os juro Que, bueno, es que no hay nada Espérate Voy a ir aquí dentro Que a lo mejor no hay nada Que bloquear Pero había cosas Que puedo quemar Que también podría ser, ¿no? Almacén del mercader Está el almacén este Un poco vacío, eh No lo digo Es que no hay nada Vamos A ver Yo que sé No, no sirve para nada Sí que no hay una mierda, gente Vale, sí Esto es Uno Dos Me parece tan absurdo Que cada vez que le des a esto Tenga probabilidad de De quemarte, tío Qué gilipollez Pero que no te subas Una Al final nos mataremos Quemando Me la lías, eh Esto está quemado Esto está quemado Quemado, quemado Queda una arriba Imposible Es una posibilidad Sí, aquí Pon la hostia Vale, perfecto A ver si aparece el mercader Y le damos chat Están aquí Oyo ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí Esparta de repente? ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué mola tanto? Me ha mirado como diciendo Quiero llegar contigo ¡Ojo! ¡Pero qué guapo, ¿no? ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Bueno, bueno! Best friends Oh my ¡Me quemo! ¡Pero qué guapo, chavales! Se acaban de sacar la polla Me he dicho Ahora me voy a sacar la polla Porque me apetece Mira, mira, mira Lo que no sé ¿Quién es este tío? ¿Quién es más? Mira lo del de la maza No serás el mercader, ¿no? Quiero un escudo, tío Se piran Ah, no, no se piran Era un prólogo, ¿no? El preludio a la siesta con fauno ¡Uy! ¡Vámonos! ¿Cómo te doy yo? Entreténme al fuerte Que ahora voy A ver Llamas a mí A los dos Vale, es un tío Por aquí Perfecto Los voy a cargar yo todos, ¿eh? A lo mejor no eres tan bueno Como yo pensaba En un principio Al último le voy a meter En la ejecución Ya veréis Me vais a cagar A ver, crack Primero te voy a poner en llamas Ah, ese me ha gastado ¡Bim! ¡Ambú! ¡Bocadillo! ¡Datún! ¡Joder! ¡Qué guapo! Esta misión Parecía una tutería Y no lo veas ¡Qué determinación! Ya tenemos algo en común ¿Había inocentes atrapados En el incendio? ¡Los del almacén! Pero los he salvado Ya los había liberado Puto amo, loco Un buen soldado actúa Cuando se le ordena Uno excelente Va dos pasos por delante Gracias You're welcome, man Soy Alexios También te daría las gracias Si supiera quién eres Verás, irás de Esparta Y tú acabas de llegar a Corinto ¿Eres espía? Táctica espartana Tengo mis métodos Parece que espiar está de moda en Corintia Antusa tiene a sus heteras vigilando cada rincón Ah, Antusa Discrepamos, pero tenemos un enemigo común El mercader Ah, pensé que era este Todos queremos matarlo Pero de formas distintas ¿Qué me puedes contar del mercader? ¡Hostia, eh! ¡Está molando! ¿Qué sabes de él? Su arma llega muy lejos Esparta es aliada de Corinto Así que debemos proteger la ciudad Entonces tu mejor opción es colaborar con Antusa Ella desollaría al mercader en plena calle Pero Esparta quiere matarlo sin llamar la atención ¿Y qué pretendes hacer con él? El mercader controla a Corinto Quiero reemplazarlo derramando el mínimo de sangre Para destronarlo hay que matarlo Así de simple Sí La diplomacia no sirve de nada Matarlo ahí Se caen las tripas y nos la comemos No me sorprende Arrestamos a sus mejores hombres Armamos a los ciudadanos Intentamos que la poli se rebelara Pero nada Esa poli buena Un tajo bien rápido Los reflejos, eh Vale, ¿cómo la traemos? ¿Me pongo colonia? A ver, pero voy a ayudar a los dos matándonos, ¿vale? Pero quiero ir con este tío Vale, guapo A ver, puta madre Guapo, guapo, guapo Hasta que de pequeño me tiraron desde el Taijeto y me abandonaron ¿Eres el hijo del general Nicolaos? Pero si toda Esparta conoce tu nombre Y aquí estás Vivo Es imposible Que no está vivo mi padre Me crié solo mientras en Esparta La vida seguía igual Ser Esparta no es lo de menos Las personas buenas perdonan Y merecen que las perdonen Pues yo no Os perdono Mi rina Y solo la encontraré Con la ayuda de Antusa Ah, mi rina No sabrás algo acerca de mi rina, ¿verdad? Sé que nadie debería soportar semejante tragedia solo Me dijeron que aquella noche abandonó Esparta Nadie la ha olvidado Que por cierto he estado haciendo secundarias Bueno, principales que son secundarias serán aburridas Y he adivinado Bueno, he entrevistado a varias personas He preguntado Y he adivinado cosas de mi madre En plan que era Ahora se hace llamar Fénix Había sido pirata durante una época, ¿vale? Y cosas así que tenemos ahí Os lo digo Las misiones fueron un coñazo Hombre Estoy seguro de ello Let's go Como ha molado la cinemática que nos han metido ahí Porque sí, ha sido la p***a, tío Más de esas harían que las misiones fueran puto, Dios No sabéis Vale Puerto sin ley Ok Eh... Hay que acabar... Esta misión, ¿no? La caída del mercader Habla con Antusa en su casa Ok Vamos a ver dónde está la casa de Antusa Y si podemos ir en viaje rápido Aquí Vale Realmente, viaje rápido aquí va a ser la misma distancia, ¿no? ¡Fío, fin! Ah, no, desde aquí no puedo llamar Espérate No sé si lo hago las manos Bueno Así sí Así soy el puto Vamos a... Me llamaban el silbador De hecho De lo bien que silbaba Podría estar ahora Haciendo todo el gameplay En vez de hablando Comentando Haciendo silbidos, ¿vale? Pero no lo voy a hacer Porque no os lo merecéis Todavía no Necesitáis ser muchísimo mejores Para melquinar un gameplay así Ok ¿Qué estoy haciendo? Ven aquí, Argos Ahí estamos Apareces de las aguas calmas Eres el caballo de Poseidon Let's go, bitch Let's go, bitch And I run I run I run I run I run away La cinemática es que mejora en todo ¿Cómo en el sexo? ¿Cómo en el sexo? Si pones de fondo Una peli ¿Vale? Cinemática, por lo tanto Todo mejora Porque Si tú lo haces fatal La típica decepción de todos los días Sabemos la historia Pues al menos ella O él Se puede entretener viendo la peli Mientras tú vuelves a decepcionar Yo es una técnica A la que recurro bastante De hecho Así no me siento tan culpable Ok All right ¡Qué perrito bueno ahí! Hablar Soy tolantusa, eh Que se ha cambiado de ropa Mi antusa Ah, no Era la luz Está la niña ahí detrás Ah, menos, eh No es mi primera pelea en Corinto Ni tampoco la última Humillaremos al mercader en el teatro He preparado un drama corintio Que nadie olvidará jamás A Brásidas le preocupa Que todo se desmadre Tras la muerte del mercader Lo quiere muerto Pero sin alborotos Ese hombre está muy lejos de Esparta Esto es Corintia Así que lo haremos a la Corintia No Lo vamos a hacer en silencio Y te callas la puta boca Porque yo mando aquí ¿Has entendido cómo va esto? Lo llevamos a una cueva Lo matamos en silencio Y se acabó Corintia lo último que necesita ahora Es a sus ciudadanos sufriendo Qué buen líder soy, coño Llevémoslo a la cueva sagrada Ese no era nuestro plan No, pero yo lo voy a matar Con el mercader de una vez por todas Lucharemos en privado y morirá Una transacción sencilla ¿Recuerdas? Si insistes Nos vemos en la cueva sagrada Esta tía tiene cara de mala, ¿eh? A ver si te voy a dar una hostia No se pueden matar estos personajes Tranquilos ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué bien hueles, niño ¡Oh! ¿Habéis visto? Me ha hecho sima un besón Es que me las digo a todas Es que es una técnica infalible, gente Puto amo, Alexios Hay una pista De un miembro de culto cerca ¡Ojito! ¿Cómo puedo ver eso? ¿Cómo puedo ver eso? Una pista Mmm... Fuck my ball sack Dios ¿Dónde estará el hijo puta? Tiene que estar cerca ¡Qué rabia, tío! Es que me mola mucho matar a los miembros del culto Buena suerte A ver si con el mapa me sale por aquí ¿Lo veis? No, no Me lo estoy flipando ¡Qué rabia, loco! ¿Cómo coño? Es que no sé cómo coño hacer esto Si no me dan una indicación Encuentra el mercader Pues nada, vámonos para... Encuentra el mercader en la cueva sagrada de Corinto Vale, ya Vamos a leerlo otra vez Encuentra al mercader En la cueva sagrada de Corinto Por lo tanto, Corinto ¿Vale? Corintia, Corinto Cueva sagrada Que es Sacred Cave De toda la vida Aquí está Ah, vale, coño Se está apuntada de imbécil Joder, quiero saber dónde está el puto ese Qué rabia, gente Hola, qué tal Esta peña Se han metido unos colacados aquí Qué flipas, te lo digo Vale, una óstraca Que está de puta madre Joder, tío Es que quiero Fuck my mouth La óstraca ¿Y dónde está el tesoro, tío? Que ni siquiera sale para marcarlo Estará muy profundo entonces Qué rabia, tú Con una desploración Silencio 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 Ya está bien, eh Ya está bien Que siempre tengo que ponerme de malas, coño Tanto escándalo Ya basta Vale, esto está cerrado, ¿no? Madre mía Aquí hay un oso, eh Por lo menos Os lo digo Os lo digo que Pero no salgas así Aquí estás Un semidiós en las roñosas calles de Corinto Matando a mis hombres Ayudando a esos parásitos Un placer Eres tan arrogante como tu madre ¿Cómo has dicho? ¿Conocías a mi madre? ¿Acaso? Estas calles nunca serán tuyas Cerdo Esa es mi madre, coño Como le pegues Oh Y cuando lo haga Te arrancaré la maldita cabeza Y se la enviaré al culto como prueba Vale Ah, encima desde el culto Maravilloso Me vas a dar Dos de una Lo voy a reventar Lo voy a reventar Y luego le voy a clavar Lo voy a dejar con vida Y cuando esté en el suelo Le voy a clavar el cuchillo en los huevos ¿Qué? Y luego le voy a dar por el culo Con el mazo este Me dio un montón de problemas Pero me vengaré No, porque vas a morir Cuando haya acabado contigo Buena suerte Por cierto, ¿dónde está mi colega? ¿Dónde está mi colega? ¿Dónde está mi colega? ¿Dónde está mi colega? A Deimos le encantaría ver esto No lo creo No lo creo ¡Esa es! Lárgate de mi ciudad Ya no es tu ciudad Ahora es mía Lárgate de mis... Ah, ¿era este? Vale, vale Por eso no lo podíamos ver O sea, era el puto mercader El motherfucker del mercader Era un puto del culto Menudo putazo Encima tiene un fragmento Lo cual me ayuda Porque puedo conseguir una... Una bonita ¿Dónde está el mercader? ¿Dónde está, gente? Aquí abajo Sí Puedo conseguir una fantástica... Vale Me interesaría ser... Vamos a ver, chavales O mejoráis ya O estáis muertos todos ¿Vale? Especial tú Fuera A ver Charmander, te invoco a ti Me duráis dos telediarios Chatines Hostia, espérate que a ver si me vais a matar ¡No, hijo de puta! Oh, baby, baby Telling my mother Telling my brother ¿Vale? Eh, mira, una flecha La boquita Os voy a decir una cosa ¿Dónde está el espartano Que quería venir aquí? Porque lo podíamos hacer más de tranquis ¿Dónde está? Acojonado en su casita Llorando Por lo visto No quedan tantos espartanos buenos como yo ¡Pim! Castigado sin recreo Venga, ven, ven, ven ¡Oh! ¡Uf, qué malado! ¿Pero te busco la espalda doble de daño? ¡Oh! ¡Pero qué bonito! ¡Y qué alboroto! Yo a tu madre ¡Se la toco! ¡Y mí, mí, mí! A ver, se cabrea Sí, a veces la de Mujer de Greyhawk Efectivamente La casualidad Ta, 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 ta Ni, no, ni, no, na, na ¿Me vas a atacar o qué? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Menudo! ¡Menudo! Eso, con eso no puedo hacer nada ¡Que te tires! ¡Atrás! ¡Pim! ¡Pim! ¡Ja, ja! What an idiot What a cocksucker Me molaría que si le das en los pies Se cayera ¿Sabéis lo que os quiero decir? A ver, crack Te lo voy a explicar rapidito, eh Por si no lo habías comprendido Pues te lo explico ahora ¿Eh? ¿Qué te parece? Ah, te levantas Te levantas A que te... A que te sientas otra vez Ah, que lo puedo... Que puedo hablar con él Puedo hacer un poco de plática ¿Vale? Vamos a hablar con él Efectivamente Pero antes le voy a dar una patada Ah, no, puedo pegarle Joder mierda Le voy a dar una patada Para humillarlo Pero el jugo no me deja Ojalá hubiera podido ver a Deimos romperte el cuello Es mi hermana Díselo y luego la matas ¡Alto! ¡No! Todo Corinto Debe verlo morir ¡Pantusa! Sácalo de aquí Y llévalo al teatro Ahora estoy de acuerdo Porque el otro me ha dejado tirado Entonces Me parece bien Vale, vamos Vamos a llevarlo al teatro O sea Al teatro Que todos vean Quien es en realidad Let's go La ejecución pública Se es Parece un corazón ¿Vale? Puf, 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 puf Puf, puf En verdad tengo músculos Pero me gusta hacer limbecil Me vaya a perdonar Corintios Esta es la comadreja Que os roba el pan La plaga Que arruina vuestros cultivos A ver Por una parte Lo quiero matar yo Porque cogió Lo voy a matar yo Porque cogió a mi madre Del cuello Deimos se sentiría decepcionado ¿Qué te pasa? No puede ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me ha contestado Yo creo que se ha muerto Ojito que a lo mejor Esto se tuerce Y ahora vamos Follando Metiéndole El pene en el culo Ojalá Ojalá Un buen anal Es lo que le falta Al Assassin's Creed De momento Orgía Cabras Seacenofilia Sexo con viejas No sé Cómo agradecerte Lo que has hecho Y por una vez También puedo darle Las gracias A Alcibiades Por mandarte aquí Y guapo Es mucho más astuto De lo que parece Y guapo Él sabía que salvarías Corinto De ese monstruo Por cierto Alcibiades Me lo volví a follar En una secundaria De mierda Por eso lo grabé En un templo Estuvo gracioso Era lo mejor para Corinto Ya tengo lo que quería No, no Vamos a hablar Todo el mundo Ha salido ganando Me ha caído bien Esta gente Sinfo Llegó Y se fue A toda prisa De Corintia Pero me impactó Como una tempestad Eso lo recuerdo Perfectamente Era una mujer fuerte Y con mucha energía Vino a Corinto Buscando su lugar En el mundo Pero nunca Logró encontrarlo Hablas de ella Con cariño Era su amiga Tal vez Pero era algo Superficial Mi Rina Escondía Un dolor terrible Que no mostraba A nadie Hombre ¿Cómo llegasteis A conoceros? Recuerdo que fue En una noche Muy lluviosa La vi dormir En la calle Así que le di Cobijo ¿Era una vagabunda? ¿Qué pensaría Mi padre Si lo supiera? Yo no sabía Qué le había ocurrido Solo me explicó Que había dejado El lugar Que la destruyó Esparta ¿No te dijo Nada Sobre su pasado? Su marido Familia Nada Hablar de Esparta Solo le traía amargura Era como si faltara Una parte de ella Verá cuando se entere Que está con vivos ¿Dónde fue Después de Corinto? Eso Ya no lo sé Pues vaya mierda De información Creo que te dio Alguna pista Creo que ni ella Sabía a dónde Se dirigía Yo lo único Que sé Es que ganó Un barco Jugando a los dados Era lo mínimo Que Tique podía Concederle El barco Se llamaba Tanto de Sirena Habrá que ir Por los puertos Tanto de Sirena Ese barco Resistía Todo lo que Poseidón Le echara Por delante Incluso a unos buenos memes Que los dioses Te sonrían Alexios Ven a verme Cuando quieras Te pondré Al día De lo que pasa En Corinto Parece que me aguarda Un futuro Interesante ¿Por qué no podemos O sea ¿Por qué podemos Zumbar con todo el mundo Menos con las prostitutas? ¿Me lo explica alguien? Vale A ver si me deja Quiero zumbar No No me deja Lo que tú digas Pero nos quedamos Sin zumbar Después de todo De verdad Que rabia A ver No hay nada Como pensar Que vas a zumbar Y que al final no Quiero ir quitándome Estas mierdas ¿Vale? Ok Misiones Inventario Miembros del culto ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, crack? Te han muerto un poco ¿Verdad? Te han muerto Voy a ver ¿Qué es eso? El miembro va a venir Con tus mierdas ¿Eh? Me han dado un traje Con pieles Muchísimo mejor El que llevamos Los assassins ¿Sabes? Va a parar ¿Dónde va a parar? La espada Me la ha vuelto a subir de nivel No os preocupéis O sea Quiero decir La pillamos como A ciento y pico de daño Ya tengo cientos O sea La he mejorado mil veces Y la de esta Mate lo mismo Mirad 225 Y esta la hemos cogido ahora Que tiene nivel 21 Y tiene casi lo mismo ¿Me entendéis? No rayéis Voy a ponerme este Está guapo Este lo guardo Porque es el de mi padre ¿Sabes? Y no es plan Bueno, es del padrastro Aunque en verdad Era un pedazo de mierda Pero bueno Este no me gusta Este es muy feo Este sí está bien Vale, esto lo guardo Son especiales La especialidad Vale Vale, ya tenemos siete Podemos ir a mejorar La La lanza Del señor Pater Vale La receta del descubrimiento Los sacerdotes En el objetivo Encontrar una misión Acerca de su madre Alexio A Hipócrates El famoso médico Vale Grabado en piedra Sigue al viejo sacerdote Vale Había hablado con Estaba recaudando Recolectando información Vale Y tenía que seguir a un tío Vamos a ir con él Y básicamente Vemos a ver Que tal es esa misión Fuck my ballsack Vamos a tener que caminar Está bien o está bien Está bien o está bien Por cierto Subió Lo habréis visto Supongo Un vídeo Al canal de LOL Con una build nueva Que se está llevando Con los magos Que es muy divertida Os recomiendo que lo veáis Está de puta madre Esa mierda Si jugáis en Duo Q La polla Que por cierto Últimamente Se está suscribiendo A este canal Un montón de gente Que no viene De mi canal principal Y me alegro un montón Porque eso significa Que este canal Empieza a crecer por sí mismo Hostia Le he dejado el gorro Y se me ha olvidado quitárselo Bueno Está bien ¡Saltú! ¡Mortal! Mira Voy a hacer una cosa Solo para Para que os calléis un poco En este gameplay Hoy Durante un rato al menos Vamos a llevarlo En plan Somos el puto El puto Boss Vale Esta en teoría es mejor Hostia Que fea Esta está mejor Aunque no me acaba de molar Ya sabéis que yo soy más de rogue Es la mejor esta Esta está guapísima Esta pega más Y de botas Esta es la mejor Hello guys It's me Le carmi Vamos a matar unos cerdos Vamos a ver Caballito Caballito bueno No sé Es que me parece A ver No está feo Vale Pero Me parece un guerrero más Mientras que de la otra forma Destaca mucho Es un puto asesino Es un puto caceador El puto Legolas De los mistios Pero señor Que le atropello El puto mercader Era un nota ¿Sabes? Eso es Un cosmonauta Let's go To the moon Ay Bueno Pues aquí media hora Escuchándome decir Gilipolleces Ahora voy a poner Un par de cantos Y vais aquí A hacer un revuelo En plan Uuuu Pues no El árbol El árbol De Heracles No sé Si le tendrán Más aprecio Por su leyenda O por sus aceitunas Dime ¿Dónde está el sacerdote? Espacio ¿Con quién estás hablando? ¿Con el caballo? Está perdiendo la cabeza Este hombre Esto ha sido Lo sabía Ha sido cambiarme de traje Y empieza a hacer cosas raras No tenía que haber ese chodopo Me la liáis Me la liáis La serpiente No le estaré hitando manzanas Me cago en la hostia Esto lo he visto yo En alguna parte Gente ¿Qué pasa crack? No me ha hablado Sigue al viejo sacerdote Vamos Ok Yo voy en caballo ¿Vale? Que soy un puto Fucker ¿Pero qué haces ahí? Me voy a bajar Porque creo que no interactúa conmigo Si estoy en esto Hola Recuerdo esta historia Escrita en los tiempos De la gran revuelta Y Lota Tú serías poco más Que un bebé Olvídate del contexto histórico Dame detalles Cuenta la historia De una mujer Que tenía gusanos En la garganta Asclepio cortó su cabeza Para que pudiésemos Quitárselos Y se la unió Mientras dormía Esta no puede ser Obviamente Me pregunto ¿Qué opinaría Hipócrates De estos Tratamientos? Hipócrates Es un excelente sanador Prometía Mucho ¿Prometía? Está curando A muchos enfermos Pone demasiada fe En sus manos Y demasiada boca En los dioses En situaciones de vida O muerte Que vuelta está dando Todas las historias Son tan Truculentas Autores contemporáneos Como Tucídides Eurípides O el irritante De Aristófanes Buscan el realismo Pero las historias Inspiradoras Hablan de grandeza Pero serás cabrón Que yo tenía mi caballo Y me has hecho baja Y Fobos no está disponible Pero Fobos Si estabas aquí Desgraciado Espérate ahora Que el juego Me quiere trolear Why not Puto troll Ven aquí anda Te voy a sacrificar Como hagas otra mierda Ahí dejo Ahí lo dejo Hay dos putos Sin eso Go, go ¿Qué has dicho? Ah Me pensaba Dejad de to Hostia Ha sido sin querer Tío Gente Ha sido sin querer Ah vale Pensé que iba a venir a pelearme Esta cuenta La de un hombre herido De espada Una jauría de perros Lamió sus heridas Y eureka El mejor amigo Del hombre Ciertamente Son desesperantes Esperanza Es lo que dan Portador Del águila Yo La estoy perdiendo Háblame Sobre crisis Me gustaría Hablar sobre una cosa Antes de la crisis ¿Por qué ha cogido Un caballo aquí Para venir aquí Y se ha bajado? Señores de Ubisoft Sé que me estáis viendo Soy una puta estrella internacional Del gaming Sé que me estáis viendo ¿Podéis en los comentarios Contestad a esta pregunta? Es una mujer Poderosa Y peligrosa Pero no siempre Fue así La abandonaron Aquí de pequeña Y los sacerdotes Cuidaron de ella Era una broma Joder No se te puede ni bromear Ya con la gente Bueno pues te mato Yo solo Solo le iba a noquear ¿Eh? Lo habéis visto Que no ha usado armas No había usado armas Y tú has tenido Que joderlo ¿Verdad? Tenías que ser El protagonista De esta historia ¿No? Oye 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 ¿Qué te pasa? No sabes Oye Ya está Ya ha acabado Perdona ¿Qué decías? ¿Vas con la historia De no sé qué movidas? ¿No coges el caballo Para venir aquí? Putos amateurs De verdad Oh Jesus Te lo explico No te lo explico Ya está Perdóname amigo Espérate Que viene otro ¿Vale? Que está viniendo por ahí Que se cree que no lo he visto Pero está viniendo por ahí Acaba de coger la espada Y me va a atacar ahora ¿Vale? Pero está en un segundo Que me deshago de él Y de su amante Que es este que viene por detrás Eh Quédate ahí Quédate ahí Y anda Ya está Ya ha acabado Ahora se despierta No te preocupes ¿Cómo? Que guarde mis almas Pero hombre Imagínate que viene alguien ¿No? Como ese hombre De ahí detrás Y se acaba de liar ¿Te imaginas? Ay Pero bueno Ah y tú también quieres ¿No? Bueno, 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 bueno La que salía en un momento Gente lo había dicho La gente no respeta nada Estoy hablando aquí Con el buen hombre Pero le da igual Es en plan Que estás en una conversación Mira te he matado Por haberte cagado en medio Da igual que esta es una conversación Yo vengo aquí a matarte Porque ¿Quién eres tú? Porque he alborotado El orden público No me digáis que he hecho algo grave Tampoco, ¿no? ¿Qué me he cargado? Dos, tres personas Cuatro a los unos ¿Qué es eso comparado Con lo que hizo Hitler? ¿Me entendéis? Entonces no Lo compara No No vengáis con mierda ¿Por qué no? ¿Vale ya? ¿O queréis más hostias? Espérate Espérate ahí un momento Aristófanes Que sé que no te llamas así Pero a ver si se cansan Porque es que Me la están liando, gente La gente no Aprendía rápido Y tenía una voluntad de hierro Y muy pronto Eran los sacerdotes Los que la escuchaban a ella Ah, muy bien Recibió amor Tú habla Pero hay una ira En su corazón Que no podía calmarse Y cuando sus métodos Se convirtieron en una locura Métodos, locura Un cadáver Mira ese en plan Alguien no ha matado A otro alguien ¿Cuánto tiempo va a pasar Hasta que dejen de mirarme, tío? Mierda, me va a ver Bueno, pues Es lo que hay, ¿no? O ya está Es lo que hay, gente Hay que matarlos No me quedan flechas No pasa nada Un escudo fuera Pim A los dos Bien ¿Dónde vas? En cuerpo a cuerpo Hacen un flechazo Dios, es que me ponen enfermo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Creo que hay que dojear, ¿eh? No me dejan hacer las misiones ¿Os habéis dado cuenta? Venga, dame, dame Dame con esto delante Dame, venga, dame Te reto Te reto a que me des Te reto a que me des Hostia, me ha dado No una ni dos, ¿eh? Sino dos veces Sí, cabrón Esto bien, hay que decirlo Por favor, acabaros ya Que sois muy pesados ¿Eh? Sois muy pesados ¿Y no puedo hablar con este buen señor? No, no, si no quiero que te rindas Lo que quiero es que te mueras A ver si ya dejáis de dar por el puto culo No me digas que ahora vas a venir tú Por favor, vamos a hablar rápido Porque esta peña no lo no para Deja que lo adivine Cuenta la historia de una ciega Cuyos ojos fueron lamidos por serpientes Dice... De Esparta Oh Vino con un bebé buscando la piedad de los dioses ¿Con mi hermana? Casi todo tachado Oh, yo Te lo puedo contar Me la sé casi de memoria La Espartana llegó sucia y magullada del camino Recibió nuestra asistencia Comida, un baño Y luego se marchó ¿A dónde? No lo sé La criatura No pudieron salvarla ¿Quién sabe a dónde pudo ir? ¿Qué los cadáveres? Reúnete luego conmigo en el olimpio De Heracles Que haya la entrada del santuario Puede que tenga algo para ti ¿Qué tenemos aquí? ¿Un sacerdote y un mercenario dando un paseo como buenos amigos? Que los dioses te acompañen preistos Iba de camino a los archivos cuando me topé con este mis tíos ¿En serio? ¿Y de qué hablabais tan animadamente? ¿De cómo te voy a matar? Por la cara de gilipollas que tienes Estábamos hablando de mi madre Hablábamos de heridas de espada Buscaba el edificio de los baños Busco información sobre mi madre Una mujer de Esparta Que pasó por aquí Este amable sacerdote Me refirió a esta losa Provear de cadáveres ¿Sabes? Esto Tengo que Hay una cosa Tengo que marcharme Aquí se trata a muchos enfermos Portador del águila Y respetamos la privacidad De todos ellos Ahora vete Solo nos traerás problemas Se dice problemas A empezar Que le vayas No sabes ni hablar Tentos sacerdotes Reúnete Con el viejo sacerdote En Argólide En la parte norte Norte El cielo Del valle de los sueños ¿Vale? Argólides ¿Argólide? Parte norte del valle de los sueños Valle de los sueños La guardia de la movida En el valle de los sueños Aquí Parte norte Vendiese por aquí Está en el cruce de caminos Del olivar de Heracles Maybe Ah sí Aquí es donde estaba el olivar Si lo acabamos de ver Coño ¡Me pasa en la carita! Mira me voy a ir Porque me está Luego se lía Luego se lía Y quiero ver Qué pasa con mi madre Hoy en este episodio Nos pasamos al cubo ¿Te imaginas? El olivar de Heracles No daba olivas Pero daba conversación Y fuera Pero si ya sé dónde es Loco O sea Si acabo de pasar por ahí Que es mi masque Es que el que masque A ver si ya me tonterías Pero nada Otra vez estaba hablando en griego Porque se me ha puesto a hablar El tío en griego Y claro Yo reacciono Se me va Como soy polígono Bueno Se lo han cargado Loco Se lo han cargado Al sacerdote Ah el gilipollas Es esto Alright ¿Sabes cuánta gente me ha dicho eso? Espera Primero voy a saccar a este hombre ¿Esto le puedo saccar? Sí Primero me voy a cargar al gordo ¿Vale? Por una sencilla golla Quiero quedarme en un uno para uno Que es el gilipollas este Bueno yo estoy en un aparecido ¿Tú de dónde apareces? Tan ágil Y tan bonita Te lo explico ¿Vale? Te lo explico Que creo que no te has enterado ¿Me lo he dado? ¡Charmander! ¡Me dijo a ti! Bueno esta tía Esta tía Bueno 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 Ala Ahí te lo he explicado Estos son matemáticas ¡Ja! ¡Menudo goceo! Y mientras cae yo te remato ¿Por qué? Porque Pero que clase de Está utilizando técnicas orientales ¿Eh? De batalla Para ti Te voy a humillar ¿Vale? Que viene a ser Primero te quito esto Ahora No tengo flechas Entonces Nada Pero ahora cuando te acerques Te meto una patada en el pecho ¿Vale? Ahora Una espada No te voy a parar Te voy a parar del golpe Venga dame dame Te mato que viene el otro por allí Y ya me vaya a tocar los huevos Pesadilla de verdad ¿Qué hace niña? Niña del torbellino De los tormentosos Casi no paran de venir ¿Sabes? ¿Vale? A ver que diferencia de daño ¡Uh! Parece que eso sí que hace dañete ¡Oh, ay, ay! Que se va haciendo daño ¡Ay, ay! Pobrecita Venga, ataca ¡Tota polla de los cojones! Con tus mierdas Venga, ven, ven, ven Sí, sí Ataca, ataca Ataca ¡Ataca! Madre mía Que no tengo flechas pesado Malaca Malaca al suelo Venga, malaca ¿Qué quieres? ¿Más problemas? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no, niña! Estás un poco agresiva, ¿no? Coser y cantar En ese orden, ¿eh? Si es cantar y coser No funciona Hasta luego, ¿eh? Saludito a tus padres Cuando los veas ahí En el puto cielo ¿Vale? Bueno, pues ya está, ¿no? Todos muertos Vale Lo siento, ¿eh? Buen hombre Ya me sabe mal Pero haberte comprado una espada De esta mierda Vale, pues ya está No entiendo muy bien Cómo acaba esta misión ¿Qué hago ahora? O sea Los sacerdotes Vale Saca información De los sacerdotes Del santuario De Asclepio El santuario Está en Argólide Valle de los sueños Que es esta zona Al oeste del campamento De Trecen Que es El El que está al lado De Dozen Buenísima esa, ¿eh? Y lo he hecho así gratis Por favor, no me matéis Eh, vale Eh, al oeste De Trecen No voy a hacer el chiste De la calle Sé que ha sido muy malo Ah, coño Si lo tengo aquí marcado De vez en cuando Tengo que hacer El gilipollas Por cierto Es que no No puedo ser siempre perfecto Puedo Pero no me gusta Porque me gusta como Demostrar debilidad En algunos puntos Para que la gente Se venga un poco abajo Y luego Contraatacar, ¿sabes? Y ahí ya te dejo loco En plan, hostia Hasta no me la esperaba O sea, eso Vamos, vamos Ahí está la niña Por fin se va a morir Ah, no, no sé Ya La que he liado Con la enfermedad Tenía que haber matado Aquellos, tío Puto mosquito Hijo de puta No lo puedo matar Quiero ayudar Quiero información Estoy buscando información Sobre una mujer de Esparta Que pasó por aquí Me avisaron de que vendría Alguien con un águila Un asesino implacable ¿Y te parece sensato Negar a un asesino implacable La información que busca? Mi misión es curar al enfermo Ayúdame a atraer La atención de los dioses Y te contaré lo que pueda ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Su enfermedad parece incurable Y se está extendiendo Los sacrificios No han llamado La atención de los dioses Cerdos Cabras Nada es de su agrado Necesitamos una bestia Cuya sangre avive las llamas Para que Asclepio las vea ¿Qué animal tenías en mente? Han llegado rumores De un toro blanco Como la nieve Que anda por los alrededores Del santuario Ve al oeste Hacia la costa Ok Y tráemelo con vida Ofreceremos a los dioses Un sacrificio Que no podrán ignorar ¿Cómo traigo un toro con vida, loco? Voy a conseguiros ese toro Vale, al oeste Al lado de la costa O sea, por aquí, ¿no? Argólide Que vendría a ser Vale, sí, hasta aquí Argólide Eh, eh, eh Está en el centro Del Valle de los Sueños Valle de los Sueños ¿Cómo? Esto no está actualizado Vale Vale, ahora Segundo El toro está En Argólide El toro Pasta En la parte norte Del Monte Corifo Corifo Eh, Monte Corifo Monte Corifo Hola, ¿qué tal? Corifo, estás por ahí O sea, Argólide Es todo esto Monte Corifo Corifo Lanza Guardadera Alboleda No lo estoy viendo Seguro que vosotros Ya lo habéis visto Y está aquí El toro está En la parte norte Fue avistado cerca De las ruinas De Asine Vale Asino Niña Asino Let's go To the toro Alguien ha muerto Alguien ha muerto ahí O lo están matando Se lo ha cargado Eh, mira Loco Se ha ejecutado Dos Menudo asesino Con eso no hay que tener problemas Me encantan los sonidos Los efectos de sonido No, 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 no Estos no son Vámonos No pierdas el tiempo Jogos Que te gusta más una pelea Vale, a ver más o menos Por dónde voy Monte Corifo Vale Estaba en un campamento O sea Las ruinas de Asine Que van a ser aquí Porque no hay otro sitio Que descubrir ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo utilizo la mente? Vale, hay peñita La peñita buena Joder Ala ¿Está? Fui que lo había dejado para la ley Y que me hago una pena, tío Deja a los animales, coño Fuera de aquí Vale, pues nada Yo te he salvado Porque soy un fiel defensor De las criaturas del mundo ¿Tú qué haces? Me atacas O te mato ¿Me entiendes? Y me quedan tranquilos Espérate que viene ahora Otro pesado Que vamos a matar Obviamente Primero al perro Y luego a él ¿Por dónde apoyas? Ala ¿A quién se le ocurre Y con un perro ahí? Amenazante No he escuchado yo Que me gruñía Eh, hola El toro blanco Llegó tarde Coño, está muerto Vale, hay un preso Una movida muy guapas Otro preso Se quema ¿Por qué no me los...? Ah, vale Que están ensaltados Tío, tío ¿Por qué no me los marca? Porque están muertos Coño Ok Let's go Let's a me Let's a Mario Primero por aquí Primero Va a contar una historia Muy buena Que me va a gustar esta Es una vez Un tío Que no sabía hacer guardia Y lo mataron Efectivamente Era este Como sepillaba ahí Desprevenidos, eh ¿Recoger qué? Uy, yo no me acerco ahí Que me voy Y que me quemo Hola Mira, que tú puedes, eh Vamos ahí Alexios Interesante Bueno, no lo mato Pero la hostia que le doy Se va a acordar de mí toda su vida Al menos lo que le queda de vida Odenato Odenato Que dos combos te mato Que, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas? Joder, que no tengo flechas Qué rabia, pollo Un momento Que estoy hasta la polla No tener flechas Venga, a crear No tengo madera Ah, porque estoy peleando Y no me deja La maravilla Qué maravilla Ya, ya Ha guardado la espada No la guardes todavía, hombre Ahora puede guardarla ¡Por Hades! Pues mira, el Hades Te va a pegar una hostia en la boca Ya sabéis No mencionar el nombre de Dios en vano Y menos el de Hades Hola, ¿qué tal? Soy yo Sí Puedes pelear Y dejar de correr Gracias, eh Así te quiero Así te... Qué clase de cobarde Me voy a cagar en mi puta madre Encima no tengo flechas Esquímame esta Esquímame esta Espérate que viene otro Que quiere... Venga Tomad por culo ¿Qué venías? A buscar pelea ¿No? Vaya la llevas Hombre gente Que se ponen como se ponen Y obviamente tengo que actuar Lo sabéis ¿No? Tiene más ¿Qué? ¿Os ha molado con la nueva de esta? Pues venga Se acabó Quiero volver a mis Orígenes Quiero ser El cazador que soy Quiero ser Da igual Da igual Ese caballo en blanco Ese caballo en negro Vale Vale Más vale Más vale Porque no Estoy aquí yo Para dar vuelta Pobrecillo Qué bonito que es ¿Te sientes poderoso? Vale Me faltan dos Una tablilla No he encontrado la tablilla ¿No gente? Ni siquiera hay indicaciones De que hay una tablilla ¿Sabes? Vale Vale Por aquí Tiene que estar Vale Perfecto Perfecto Ya que estamos Lo acabamos ¿No? Además las tablillas Luego me sirven Para unas movidas Pipapaparopo Pipapaparopo Vale Vale perfecto 400 metros Tengo que ir caminando Tengo que ir caminando Hola que tal Te haré un favor La boca coño La tontería La tontería Eh Fogos Compañero Pero que haces aquí Ah Llego Cojo El objetivo Mato a la peña Me hago una secundaria Y me voy Tranquilito Por el monte De los valles Centrionales Vámonos Vámonos Algunas carrerillas Iji Emo Ari Bato Vista Robato Ese apellido Willy Yep No lo he matado yo Te lo suplico Mi esposo falleció Víctima de esta enfermedad Tengo dos hijos ¿Quién cuidará de ellos Si muero? Soy rica Y pagaré por tu bendición Que el problema es que está muerto Que no No pasa nada Ofréceles el sacrificio Tú provocaste esto Decide que oración será oída por los Pero que cojones Si estaba muerto Imbéciles Este juego es una puta mierda A veces eh La niña La niña A ver A ver La niña es pobre Bien pensado El otro es tonto Se ha quedado sin vaca además Y esta está forrada Mi yo quiere cagar esta Y la voy a hacer Sé cómo se siente esta niña Pequeña y abandonada Reza por ella Lamentarás esto Una decisión difícil Mis dios Pero ya está tomada El resto está en manos De los dioses Yo ya cumplí sacerdote La mujer espartana Que buscas ¿La conociste? Su visita al santuario Es legendaria Pero fue antes de entrar Yo El hombre que buscas Es mi don Ah Meta a este Meta a lo otro Que pesado Sobre hablar mucho de ella Antes de cortarse la lengua Eso sí Perfecto Se cortó la lengua Cuando no está curando a los enfermos Está en la casa de invitados Pasa mucho tiempo siendo Atendido por la servidumbre Gracias No olvidaré Que me has ayudado Y esta gente Tampoco olvidará Que la ayudaste Eso es pero Porque vaya Pada de gilipollas Vale Más misiones Almidón este Vamos a ver Dónde está Interrogación De la casa De las movidas Vale Aquí está Poquita Alguien me ha visto Vale Toma por culo Me has aburrido A tango Cobardica ¿Qué ha dicho ese hombre? Aprenda a hablar Dejate de mierdas Hello guys It's me Black army A mi no me dices Lo que tengo O no tengo que hacer ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Así ahora Cuando venga alguien Y vea la flecha Acabada en su polla Dirá Ha sido un crimen sexual Y nadie va a sospechar de mi Créedme He matado a mucha gente Sé como desviar la atención Ojito Guardias Están muertos Tú tienes que ser Midón No puede hablar Eso dicen He venido para averiguar Por qué La culpa es de crisis Creía que se lo había hecho Solo Quiso demostrar Su lealtad ¿Por qué querría crisis Que un sacerdote anciano Se cortase la lengua? Midón Es muy afectuoso Y generoso Quiero que me responda Él No tú Háblame de la mujer De Esparta Y su bebé Solo te responderá Sí o no Hostia Que pesado el mosquito De verdad La mujer se llamaba Mirrina Vale Y Mater Era suyo el bebé Era suyo Vale Mi hermana Antes has dicho que murió Por lo tanto Lo que pasó Es que seguramente Moriría Y el culto Cogería a Cassandra La reviviría O alguna magia Por eso está Hida de la olla O algo así ¿No? O yo qué sé ¿Salvaste al bebé? ¿No? Hizo cuanto pudo Pero la criatura Estaba gravemente herida Hombre La hostia que pegó ¿Te llegó a decir Hacia dónde iba? Yacen con sirvientes Todos los sacerdotes Del santuario No soy su sirviente Nos une a un lazo sagrado Tengo una Tetas, eh Sagrado Claro Ya sé por qué Crisis te hizo cortar la lengua La noche en que mi mater Trajo aquí a mi hermana Tus sacerdotes y tú La disteis por muerta Y a Crisis No le gustaba Que contases la historia No fue eso Lo que pasó ¿Y tú qué sabes? Eres demasiado joven No estabas allí Me contó la historia Muchas veces Antes de que esa bruja Le robase la voz Trató de salvar al bebé Hizo todo lo que pudo Menudo drama, macho Mi pasión de Gabriela En escogido No te creo ¿Cómo que ha muerto? ¿Ha muerto mi bebé? No sé qué decir Ha sido una suerte Que haya sobrevivido Tanto tiempo Ha sido una caída devastadora Mi bebé Mi bebé Escucha No podemos hacer nada más por ti Será mejor que sigas tu camino Alabada sea era Se han ido Los dos se han ido Pobrecilla en verdad Ha tenido que pasarlo más Por regular Vamos Lloró por esa mujer espartana Tan lejos de su hogar Su bebé apenas reconocible Luchando por respirar Dímelo Por favor Necesito saber Ni siquiera Apolo Pudo salvar a la criatura Mi don me contó Cómo lloraba la espartana Sostuvo al bebé En sus manos Y le cantó hasta dejarlo En manos de los dioses ¿Qué es eso? Se supone que murió ¿Verdad? Y te hizo cortar la lengua Para ocultar la verdad Qué cabrones Robaron al bebé ¿Dónde está crisis? Hijo de puta Hay un altar Al que llevan a los bebés enfermos Para que sean sanados Llevo allí a la criatura Búscalo junto a la estatua De Apolo Maleatas Y encontrarás a crisis Le voy a dar a crisis La gente busca sanación En este santuario Pero yo Solo veo a gente Muriendo sin esperanza Sacerdotes sin lengua Y bebés En las manos De una loca Mi madre fue una necia Al confiar en vosotros Voy a encontrar a crisis Y va a pagar Por lo que hizo Lo voy a matar O la voy a matar Del tirón Si puedo Os lo digo Que era bendiga Nuestra sagrada familia Y encima está vieja ¿Sabes? En nivel 16 La que te va a caer bonita No, no tenía que ir al sacerdote Porque What the fuck Prisys Prisys tiene la clave Para localizar a mi madre Debo encontrar El altar de Apolo Maleatas Vale ¿Dónde pollas? Vamos a seguir misión El altar está en Argólide El altar está en la parte sureste Que vendría a ser abajo A derecha Del Valle de los Sueños Es decir Argólide Valle de los Sueños Sur Sur Este Está al sur Del campamento militar Trece Trece Que ya sabéis cuál es ¿No? O sea Tiene que estar por aquí Porque este supongo Que será el campamento ¿No? Vamos para allá Gente Me voy a quedar a gusto O sea El bebé estaba en la mierda Pero no iba a morir Y le hicieron creer a la madre Que sí Le joden la puta vida Más allá de todo Lo que le habían jodido Ya, ¿sabes? Que panda de hijos de puta Oye ¿Yo no he marcado aquí una mierda? Vaya panda de cabrones Vamos Pegaso A ver tu fuerza No sé cuánto tiempo llevo De gameplay Pero me apetece seguir jugando ¿Sabes? Se me toman por culo Ya Ya Esto acerca el objetivo Le daré cuando yo quiera ¿Vale? Ahora me apetece Pero bueno Vamos para allá ¿No? ¿Por qué? Vamos Voy a dejar el caballo Porque paz regular Dale ahí Helios No Helios No como Alexios Helios ¿Sabes? Apolo Vale Atas No será mía No será ahí Claro, ¿no? Es en plan Tío del águila Vale No es No es Estaba por ahí La mía volando No me habían cargado Sus texturas Pero se ha visto Tengo que salvar a ese bebé Simboliza a mi hermana La dirección del ruido Está mal hecha Tío Porque no Viene de todos lados Ahora ya Si viene de delante Ahora sí Los sectarios Moriréis aquí Lo vais a comer La polla ¿Vale? Hostia Esta peña va En serio Por si vais en serio Yo también me he enseguido ¿Vale? De hecho Te ha pegado A ver tú El escudito Fuera Va a empezar Después El gorro ese Que tienes Ese gorro Al suelo ¿Eh? ¡Ah! ¡Fucking idiot! ¡Se me ve! ¡Ehermana! La tiene una regresión Al pasador ¡Ehermana no! ¡Niña! ¡No te mueras! ¡I'm coming for you! ¡Ay crisis! La que te voy a dar Tu familia Lleva la muerte En la sangre Gran portador Del águila ¡No te atrevas A hablar De mi familia ¡Vívora! Todavía recuerdo La noche En que tu madre Me trajo al bebé Esa cosa triste Y lastimera Llorando Bajo la lluvia Si hubieses sabido Entonces Que mi reina Tuvo dos hijos Pero aquí estás Toda mi familia Reunida Dejaste A mi madre Creer Que había muerto Es que lo estaba Oh como lloraba Cuando su pequeño corazón Dejó de latir Magia negra Yo me hice cargo de ella La traje a este mismo altar Y clamé a los dioses Para que perdonasen su vida Y me escucharon ¿Y luego? ¿Qué hiciste con mi hermana? Salvar su vida Enseñándole a sufrir A conocer tan bien el dolor Que lo reciba con los brazos abiertos Como a un viejo amigo Y ahora Todo el mundo griego Conocerá ese dolor Eso Eso son torturas Solo era un bebé La enseñé a sobrevivir Este mundo es cruel O eres fuerte O estás muerto Así que le di fuerza Es que si realmente Estaba muerta Y ella la revivió Para una magia Lo que sea Y la ha criado En plan eso A ser fuerte Es igual que yo O sea No veo que haya hecho algo malo Por mucho que sea de la secta del cosmos Entonces Me parece una mierda Que solo me den esta opción ¿Vale? Porque le voy a preguntar esto Y luego Va a ser Te mataré Y la voy a tener que matar ¿A dónde fue mi madre Esa noche? Esa debilucha Se fue a rastras Hasta los montes de Corinto Se suponía que el mercader Debería de hermela Pero no se podrá esconder Para siempre Nos tiene que dar más niños Ah, vale Ahora sí que te voy a matar Ahora sí que te voy a matar A tomar por culo Hombre, si se la robas Y también puedo ser la tuya Portador del águila Esto va más allá de mi familia Tu culto y tú Pretendéis destruir el mundo griego Vuestra llegada Es heraldo de sufrimiento ¿Amenazas con matarme Cubierto de sangre Y hablas de sufrimiento? Eres un asesino Igual que tu hermana Mira Te voy a enseñar algo ¡Hija de puta! El bebé loco Cógelo Mi hijo ¿Este bebé es tuyo? La voy a matar Estaba muriendo Tenía un punto lo que decía Una ofrenda Para que Hera Cuidase de él Crisis incendió el templo Con el niño Y conmigo dentro Crisis sirve a Hera Y solo hace lo que tiene que hacer Tú eres gilipollas ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tu bebé podría haber ardido Y lo salvaste Bendito seas portador del águila Duerme Mi dulce niño Mater está aquí ¿A dónde habrá ido la perra ¿Sabes? No sé si salvar a ese bebé Ha sido lo correcto El imperio del terror De crisis Debe terminar Si lo que dijo crisis Es cierto Mi Rina cree que Mi hermana murió Hace mucho No dejaré escapar A crisis Mataré a esa malaca Creo que ya tengo Suficiente información Debería volver a Atenas Y visitar ¿Vale? Abandonada por los dioses Eh... Vuelve a Atenas ¿Vale? Joder Yo quería pillar a esta tía Y matarla Os lo digo Atenas estaba por aquí arriba ¿No? Aquí A ver Tenía un punto ¿No? Lo de la salvé Y la crió Para poder ser fuerte En este mundo Y esa parte me parece bien No me parece bien La parte de salvarla Y no decirsele a la madre Para que se la lleve Y no me parece bien La parte de querer quemar A un puto niño Para que te escape de mi Entonces lo que voy a hacer Es cuando te pille Te voy a rajar el cuello Y te voy a cagar En la... En la raja que te haga ¿Vale? Te lo voy a coser Para que se te infecte Y no te mueras Te pudra el cuello Y empiezas a morir Con la fiebre Y toda la putrefacción Cuando estés a punto de morir Te voy a rajar el coño Con la daga de león Y ya luego te mato Pero el sufrimiento Viene antes Hombre, gente A los bebés No se los tocan ¿Quieres saber como Galway? Espacio publicitario Emporio al mani Es la que uso, eh Ojalá me patrocinara, ¿sabes? Dios, que bien huelo, coño Hostia Ha llegado aquí la peste esta también La que liamos con esto, tío Con una decisión Una decisión al principio El juego que parecía Que no iba a tener nada que ver Y mira la que hemos liado Ayuda ¿Quieres que haga? Te canto Mani, ¿qué estás haciendo? ¿Lo veis? Su nueva cama Let's go Que mira, encima se ve todo como Como haber dado, ¿sabes? En plan Aquí huele a culo Y no al mío, precisamente Eso sería una bendición Pero no Vamos a ir andando Un culo de los malos ¿Sabes de aquí? Hostia, ahí está culo Yo no sigo Parecía que estaba más cerca Me quedaban como 100 metros, ¿no? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Se ha bugueado? Alexios, has vuelto Debo irme, perdón Espera ¿Dónde? Ahora vuelvo Te veo donde aspasia Te pareces Demasiado Están pasando cosas burradas aquí Es que, tío El Sócrates y ese pago Me parecen súper pesados Paso de escucharles Deja a tu marido Y vente conmigo No tiene buena pinta Pinta mal Pero sigues viva Tienes razón Pero lo que levantó Pericles Se derrumba Hay caos de extramuros Y el pueblo No recuerda ser persona Venía a hablar contigo Averigüe cosas sobre mi madre Su nombre El de su nave Alexios No es el momento ¿Cómo que no, tío? ¿Por qué se muere? No quiere verme No deja entrar a Hipócrates Solo balbucea Que quiere ir a su Partenón La razón de mi vuelta a Atenas Era hablar contigo de mi Rina Tu madre verá el día de mañana Mi amor No verá otra puesta de sol No soy del puto mercado Yo muchas noches en soledad Pericles necesita tratamiento Pero no quiere dejarme entrar Él te respeta ¿Podrías ir tú? Joder macho Si lo logras Buscaré un momento Para hablar de Vale, pero por favor Que sea ir Darle el medicamento Y ya está Vale la pena Va a estar aquí haciendo de puto médico ¿Sabéis lo contigo, gente? ¿Pero qué haces, Alexios? ¿Ahora que quiero que subas No subes? Fantástico Eres fantástico ¿Lo matamos? Y digo Se ha muerto Niña Ya no es Está reventado Tiene buen aspecto Estás tan lozano como siempre Dile eso a Aspasia Así no se preocupará tanto Traje fármacos Ah, sí Suele ser Febe La que me los trae Me mantiene en vivo Cosa que no puedo decir De mi ciudad Es una sombra De lo que fue Ahora pertenecerá a Cleón Tendrá que sacarla De este terrible estado Quisiera verla Con mis ojos Ven al balcón Todo ha cambiado Ni siquiera puedo mirar A la muerte a la cara Si te viese Hipócrates Te recuperarías antes Es mi hora La plaga No discrimina He fallado A Atenas Al pueblo A Aspasia No, no es tiempo Se va a morir aquí Delante de Atenea Pero he perdido Pero he perdido Aspasia necesita protección Y Atenas Creí haber dado mucho a Atenea Pero parece que no Debería estar en las calles Te arrollarían Hay revueltas Y Cleón no hace nada para aplacarlas Gracias a los dioses No me verá así Lo único que puedo agradecer Me han traicionado No es culpa de los dioses Es el mundo Está cabeza abajo El sino de Atenas Es caer Solo nos queda esperar Vuelve dentro Debes descansar Tendría que estar en el Partenón Mi mayor legado a Atenas Atenea nos bendeciría Pero Aspasia Aspasia tiene razón Casi siempre Pero esta vez no Si Entraré Gracias Alexios Dile a Aspasia Que fui bueno Y tomé mis medicinas Lo haré Vale A ver si ya nos habla De nuestra madre Y podemos de una puta vez Dale cañita Aspasia niña Ya está Pericles me dejó entrar Se medicó sin rechistar Gracias Ocurre algo No me jodas Tío A ver vais a mandar A una puta mierda La envié con Anastasio Para contratar un barco Cuando Pericles Recupere fuerzas Nos iremos de Atenas Sin falta Pero no ha vuelto Seguro que está bien ¿Te contó Pericles Lo que le dije Del culto en Atenas? Ese culto Creía que eran Delirios febriles Es cierto Pero Febe es lista Sabrá regresar Eso espero Iré a buscarla ¿Dónde vive Anastasio? ¿Para qué me dan la opción De volver a sola? Y luego dicen Voy a por ella Vale pues Como están alargando esto Con tonterías Lo vamos a cortar aquí Que ya llevamos Más de una hora y media De gameplay Ha sido la polla Este episodio Había bastante acción Hemos avanzado Ya sabemos muchas cosas De nuestra madre Hemos visto un par de flashbacks Así que nada A ver si en el episodio De mañana Le seguimos dando caña Y empezamos a encaminarnos Ya a la gente chunga Del culto Y sabemos algo más De Cassandra En fin Podéis dejar vuestro like Si os ha gustado Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Un saludo Y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!